SONIDO, SONIDO Bueno, empieza la oración Buen día, está bien 88, eso quiere decir que por acá no va a haber nada Bueno, yo ya tengo este ¿Qué hago Jairo? ¿Cómo es que es la vuelta? Lo mando y lo recupero Si, ¿no? Ok ¿Qué es Restore? ¿Cómo va a decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, yo no sé Yo he recuperado varios Yo no me acuerdo Ah, no, sí Yo no me he gastado más de 5 ¿Qué voy a hacer este equipo de puta? No, sí, creo que eso lo he usado como eso como dos veces Ver Rubén Díaz No, ahí sí me toca coger otro He usado eso como tres veces por ahí Coger otro Bueno, estás preparado Estás preparado Se viene Mbappé de París Delantero A un marica le salió es que Argentina Y le salió más de la MLS Uy, no Pero creo que él es los azulitos Uy, gas No, no, Méndez No, pero no, Méndez Gas Creo que este Fofana ya lo tengo Sí ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Lo digo? ¿Por qué? ¿Qué cojo aquí? Bueno, es que no sé si Fofana Si lo tuviese azul intransferible Me sale repetido No, sí o qué, qué, no O cojo más bien un 93 Tres por Sí, sí o qué No estoy seguro Y lo tengo Igual no lo voy a usar Entonces, para qué decir Bueno, gas Y ahora me toca mandar a Spiro A ver Sí, es verdad Ay, hombre, muchachos ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante? Conten 3, sí El Licto, sí, es el más importante Ay, yo, yo Ay, qué oro Ay, qué oro Ay, qué oro Ah, qué oro , no Y, qué oro Macarbala qué oro empire retéga el este revo lo hace que este creo que yu niño oielah no, yo esto ya me esperaba pero lo chimba es que 11250 eso es de 4, debe estar a 4 lucas así no lo resisten como va a perder el partido Jairo el marica estaba fácil yo empecé a jugar con el marica y lo sentí fácil, no sé si es que entró cagado y empecé ganando yo 1-0, duramos el primer tiempo así que rabia si entran fácil así un momento auto y papi pero si fue para defender iba solo uy pana arriba era puro toque puro toquecito y lo tenía dominado bueno ahí viene bueno ahí viene no 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 gas Este con unas gafas de piro 30 lucas de costa ¿Cuánto cuesta? ¡Ay! ¡692! ¡Ay! ¡Y Mbappé! ¡No! ¡Marica! ¡692 lucas! Yo creo que eso es lo mejor que me ha salido en un FUTE Champions ¡Uy! ¡Con los reas! Ese André... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es ese André? 24 de 50 ¡Ah! ¡Cuándo si nada se piro! ¡Cuándo si nada se piro! ¡Ah! ¡Bú, weón! Estaba seguro, pala Pero yo dije, no, me quiero medirme, está tirando unas ratas ¿Qué se va para 100? ¿Vendrá eso ya que se va para 100? ¿Cómo así? ¡Ah! ¡No sé por qué sé! ¡Ve, Marica! ¡Tiene buenos números, weón! ¡Ah! ¡No parece ser un... 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 Un alobaira ¡No mentido! ¿Cuándo eres esto? ¡692! ¡No mentido! ¡No mentido! ¡No mentido! ¡No mentido! y se samba con tu question Ay, primo, se acabó todo, todo y todo, todo. Uff, me hizo el 278, se viene el tarjetazo, tiki, uff, ¿qué decís Jairo? Yo no he metido tarjetazo. Jairo, te lo meto uno de 100 lucas. 25 Ahora te me botó una de esas meluquitas ahí ¿Cuál es el de 100? ¿Qué te va a poner yo? ¿Será? Tengo ganas de abrir uno de este y uno de este Ah, pegámosle Ya igual ya acabaron los Bueno, se lo va a dar falta pero No papi, ya me fui de loco De loco con este No papi, ya me fui de loco No papi, ya me fui de loco Ah, no No papi, ya me fui de loco Ay, supaya aquí Ay, manito, viene el repetido, huelo, huelue No, esto aquí va a quedar un poco jugado Ahora le vamos a andar todo a la verga Si, se va a vender de los transferidos Ah, si, pero también está, uuuu, rea No, lo que le vamos a vender El problema es lo que le vamos a hacer Si, porque tenemos el problema ¿ Officer Dato este tema? Se volutar pensar en temporada Noきます Para dejar variasuras Calas Uy, gas No me vuelvo a meter plata yo a eso Nunca más en la vida Gas Gas, gas, gas Buena paz Palabra, ahora todos en ese, cuánto queda, quedan 6 lucas, ¿cuál más? Lucas, voy a abrir las 6 lucas en esto, ok Jairo Ok, está este Me cayó esto, no sé mucho Si, no, ya me hagas al lado 6 lucas en esto No, ya bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!